Buenos días, fam. Hoy es un día muy, muy bonito, porque en unos días va a ser mi cumpleaños. Se vino el fin de semana aquí. Vamos a ver si está por aquí, para que vean. Oye, no me avisas. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo naciste? Bien, muy bien, con un poco de hambre. ¿Ahora vamos a desayunar de una vez? Pero bien, gracias. ¿Qué vamos a hacer hoy? Entrenar y seguir entrenando. Voy a armar mi bici, vamos a entrenar. Estoy en dormida. Está bien jetona la morrilla. Hoy no va a visitar desde Guadalala. Vamos a pasar el fin de semana, mi cumpleaños, y sacar aquí unos días más jugando Fortnite conmigo, porque dice que quiere aprender. Sí, quiere aprender. ¿Imaginas? Amor, mata a ese. Mátalo, mátalo. No, no, no. Amor, cúbreme, cúbreme. Vamos a desayunar. Hoy te sirvió más Blue Beberries a ti que a mí. ¿Hay favoritismo aquí o qué? El favoritismo claro de aquí. Ahí va. Sí, unas cuantas, unas cuantas. Y para ella, todo lleno. Mil gracias, Gelasia. Deliciosos los cupcakes. Eres, de esto es toda la mancha. Oh, lees bien rico. Yo siempre huelo rico. No, pero tu cara. Sí. ¿Qué te echaste? Tomas crema para no estar así como reseco y ya. Es todo. Ed, me estás robando mis partículas. No te vayas. Me voy a entrenar. Te encargo al gorio, te encargo la casa y te encargo un ratito el vlog mientras yo entreno. ¡Se quedan conmigo! Se quedan con Ante un ratito. Porque el Daniel no puede abrir la cámara mientras se entrena. Es correcto, está muy difícil. Pero los dejo con una buena host, Antonieta Vajibala. Bueno, nos vemos. Te amo. ¿Qué tal? Mira, lonche, guantes nuevos, mi carrera, lo que tengo que entrenar. Y este leo se lo agarro a un niño que es super fan. ¡Qué lindo, mi amor! Se llama Samuel. ¡Vamos, amor! ¡A ti no! Te voy a extrañar. Bueno, pues nos hemos quedado solos. Ahora sí, ustedes y yo. Les voy a mostrar este del cuarto de Daniel. Este es un peluche que yo le regalé cuando cumplió 29 años. Con esta caja. No, perdón, 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 perdón. Este peluchote se lo regalé a Daniel un 14 de febrero. A mí me gustan mucho los peluches y pensé que pudo haber sido buena idea también regalarle uno. Y, pues, básicamente, yo hago lo mismo que hago en mi casa. Lo hago aquí. Armo mi bici. Bueno, ahorita porque vengo llegando de viaje. Voy a armar mi bici. Voy a salir a entrenar. Daniel llega como a las 3. Entonces yo me voy a ir 3 horas antes de que llegue para hacer 2 horas. Llegar una hora antes. Y, pues, ya. La verdad es que no soy familiarizada con el vlog, así que no tengo mucho que decir. Toda mi bici se es armada ahorita. Traigo mi bomba. Le voy a echar aire. Esta es mi bolsita. Por si me poncho en la carretera, pues, cambio de cámara. Y listo. Y ahora quiere que me ponga ropa cara. Valenciaga. Gucci Prada. Bueno. Listo. Ya me voy. Querida fam del Daniel. Ya me voy a entrenar. Pero no los voy a dejar. Los voy a llevar conmigo a los rincones más profundos de Ensenada. Baja California. Y verán por donde yo ruedo por acá. Está hermoso. O sea, principalmente de lo hermoso es que el clima es muy, muy, muy favorable. Hay aire. Pero digo, lo normal. Nosotros podemos con el aire y más. En lo que sales a la carretera, sí hay bastantes hoyos. En Ensenada hay muchísimos baches. Pero ya estando en la carretera, pues, ya es muy hermoso y muy precioso. Entonces, espero llevarlos por lugares súper bonitos. Por donde yo ruedo. Hoy me toca súper tranquilo. Dos horas ahí, no pasar de zona tres. Me tocan dos horas libres de intensidad. Y en la tarde me toca, pues, me toca segunda sesión. Así que, pues, jugamos. ¡Uh! Este es mi pedazo favorito cuando vengo a rodar Ensenada. Porque llegas como a un mirador. Lo padre no es subir, la verdad. Porque subes, te sube mucho el pulso. Lo perro aquí es bajar. Y quiero que bajen conmigo, que me acompañen. Porque estoy en Fragón. Vean eso. O sea, aquí ves todo Ensenada. Allá está el mar. Este es como un mirador. No me puedo meter porque poncharía mis llantas. Y yo cuido mucho mis llantas. Entonces, mi bici es bici de carreras. Solo se puede en la carretera. O sea, si quieres meterme, tienes que una bici de montaña. Pero, ok, vamos a bajar. ¡Ay, me va a matar Daniel! Evidentemente no pude grabar mientras bajaba los perros. ¡Uh! No, sí, es muy peligroso bajar y grabar al mismo tiempo. Pero, ok, les mostraré ya a la carretera. Yo sigo en la ciudad. ¡Llegué a la carretera! ¡Uh! Todo bien. Por aquí pasan muy poquitos carros. Prácticamente la carretera es como cerrada. Se llama el libramiento. Bueno, pues aquí voy a seguir. Mientras Daniel está dando vueltas y vueltas en su gimnasio. Pero aquí vamos a poner vueltas en el libramiento. Ya se ven. Y por último vengo aquí en la primera. La famosa primera. La calle. La principal de Ensenada. Me gusta porque aquí la gente es súper respetuosa. Hace alto en los saltos. O sea, eso no se ve en otro lugar. Y eso pues me parece súper bien. Miren. La calle está súper bonita. Ya regresé a entrenar. Le gané al Daniel. Pero ya viene él también en camino. Todo bien. Me fue súper bien, la verdad. Me llovió. Sí me llovió un poquito, pero estuvo bien. Conforme iba pasando el tiempo, iba siendo más frío. Un frillazo que me dio. Bueno, o sea, poquito. Porque de suerte traía luz a interior. Entonces eso protegió mi pechito. Y traía mangas. Entonces iba bien. Iba bien cubierta. Todo bien. Ahora a esperar al Daniel. Aquí sentada. No, no es cierto. Voy a comer. Voy a volver a entrenar. Y después, pues ya. Ahora sí me voy a bañar. Y pues por ahora, esperar a Daniel para ya darle su vlog. Y ya entregárselos con su papá. ¿Y me ven, Daniel? Sí. ¿Cómo te fue? Bien. Ay, fuiste por mi guaju. Gracias. Sí, por el Yahoo. Tengo entrega de tus seguidores. ¡Qué show, fan! Como nos fue con Anto. Un ratillo. Con la loquilla. Ya estamos de vuelta. Con el mero mero. Con el mero dueño. ¿Y qué vamos a comer el día de hoy? Carnita. Pura de papa. Y arroz. Y Anto va a comer exactamente... Todo lo que yo coma en mi dieta ya lo va a comer. Lo va a seguir sí o sí. ¿En porciones? Por si acaso, por si acaso, la empiezan a ver súper mamey. Ay, ay. ¿Ya saben por qué? Ya llegué mamey. Ojo, ojo y más. O sea, sí. Sí, pero un poquillo más. Bueno, bienvenidos a un día con Anto y Daniel. Bienvenidos a la Danto Life. Orio en su eterna cama que no deja y se queda todo el tiempo ahí. Creo que fue mala idea darle a Orio esa cama, la neta, eh. O sea, literal, no quiere hacer absolutamente nada. Y ahora sí, la neta está bien gordo el canijo, eh. Mira, y sabes que estoy hablando de ti, Orio. Sabes que estamos hablando de ti. Que es el co-sentido, co-sentido. Pero sí es cierto, yo creo que sí le vamos a adoptar, sí es cierto. Por ahí me comentaron que es que dije comprar en vez de adoptar. Pero la verdad, nunca mi intención fue comprar. Mira, mi intención sí fue adoptar. De hecho, al Orio lo adoptamos, no lo compramos, para ser sinceros. Yo creo que sí le vamos a adoptar un perrito, un cachorrito. Para que, pues ya no se la pasa todo el día ahí de flojo. Que haga algo que por lo menos lo despierta un poquito. Orio, mueve la cola si quieres un hermanito. ¿Un hermanito para que esté contigo? Si mueves la cola, sí, ok. A ver. ¿Quieres un hermanito? ¡Oh! Vámonos. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Dijo que no, eh. Orio, me hiciste salirme de la casa por nada. Creo que su respuesta fue bastante clara. No quiere nada. No quiere hermanito, quiere seguir siendo el consentido de la casa. ¿Dónde estás? Tu risa te va a delatar. ¿Dónde estás? ¡Vámonos, órale! ¡Ay, qué comer! Se me va a hacer tarde. La gente que bañamos. O sea, tu primero y yo después. O sea, les voy a contar la historia. No me bañé porque iba a entrenar, pero la cosa en la que iba a entrenar, mi aparato no sirvió. Entonces voy a conseguir uno para mañana. Y el entrenamiento lo pasé para mañana. Por eso no me he bañado. Ni tú tampoco. Yo tampoco me he bañado. Pero la gente hace pato, o sea. Yo sí no me he bañado por pato, la neta. Y no es pato bike. Nomás por pato. Bien cómodo. El Daniel siempre, toda su vida está en punta. O sea, siempre está en punta. Siempre. Así deben estar en la gimnasia y él vive así. Y pues es que... Siempre sabe que lo volteas a venir el Daniel. Así con el arco y así con el de este. Pues es que imagínate, o sea, todo el tiempo lo tengo que hacer. O sea, de repente me sale inconsciente. Pero sí es cierto. No había dado cuenta. Vamos a hacer un snack saludable. Ya lo van a ver. Ya lo van a ver. Tenemos por aquí pepino. Pepino. Un poco de naranjas. Pero por ahora quiero que vean esta... Quiero que vean esta técnica para pelar las naranjas lo más fácil que se puedan imaginar. Sin tanto rayo, ¿no? Ya es que a nadie le gusta hacer esto y llenarse las uñas de... De cosas... De naranjas. Exactamente. A nadie. Pero creo que averigué una técnica muy especial. La cual estoy seguro que les va a funcionar. Entonces agarran una naranja. Agarran un pequeño cuchillo. Hacen como unas pequeñas fisuritas alrededor. Así. Hacen una vuelta así. Y luego hacen una vuelta que haga intersección con la primera vuelta, ¿no? Agarran después una pequeña cuchara. Y lo que van a hacer es... Con esta parte... ¡Pum! La ponen así la cuchara. Y lo único que tienen que hacer es... Arrastrarla así. Y miren... ¡Voilá! Amor, este vlog lo va a ver tu hermana, ¿eh? Te va a ver... Te parece orgullosa de mí. Te va a ver luce. Y tiene que estar muy orgullosa de ti. De los profesores de cocina que no hemos tomado. Así es. Mira nomás. Porque el luce siempre le sale muy bonito todo. Qué manera de acomodar todo, ¿eh? Un poquito de naranja aquí. El pinito ahí. A él le gusta sin cas... Perdón, con cáscara. Por eso lo puse así. A mí me gusta como castra, la neta. Y sabe bien. Sí, sabe bien, yo sé. Ponle el ingrediente especial. Uno palitos enchilados. Ok. La primera base está lista. Está perfecta. ¡Ah, qué rico! No manches. El ingrediente especial. Echamos el toquecillo especial. A la vez se me está haciendo agua a la boca, machín, ¿eh? Se me está haciendo boca al agua. Y se me encueró el chino. Ah, no. Se me enchinó el cuero. Perdón. Chega no más. Tip para un snack para ver películas. No, pero ponte como nos vamos a quedar. Tu cadera. A ver, estoy maravilloso. Dejiste cómo nos íbamos a quedar. ¿Cómo? Ah, sí, nos íbamos a quedar. Ve lo que te falta. Me estás quitando mi esencia. No, jamás. ¿Por qué puse mi esencia? Ya, vamos a ver la película. De amor y paz. Amor y paz. Así vamos a poner todo en mousse de cine, ¿ok? Ajá. Me pongo la luz. Esta la dejamos... Esta la también. A ver, ahora sí, ponle amor. Vamos a continuar. Viéndola de gambito de... ¿De qué? Ni siquiera se llama así, pero... Gambito de dama. Sí, así se llama. Yeah, ahora sí ya. Vamos a ver. Ya me empieza la peli. Ok, ok. Mira, checa esa técnica. Si la pasta se pega en la pared, es que ya está lista. Mira, vamos a ver. Arre. ¡Ah! ¡Ah! Otra técnica, otro tip aquí en el vlog. En el chef. ¡Tanto! ¡Woo! Porque vos te lo comes. Yeah. Entonces ya hablas. Ya llegamos a entrenar. Hoy está bebiendo durísimo. Está bueno. ¿Qué? Yo me mojé. O sea, me llovió. Se mojó un buen. Me dolía. Me dolió la llovias en la cara tú. Pero bueno, ahorita ya llegamos. Ya fue a entrenar. Anto ya fue a entrenar. Y bueno, ahorita llegamos. Estamos probando la comida. Estamos haciendo una pastita, unas costillitas. Barbecue. Y vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Un pan de botanas. Pero bueno, vamos a comer. La neta, andamos bien cansados los dos. El clima está un poquito feo. Estaba yendo durísimo. Entonces vamos a comer. Después vamos a descansar. Y hicimos una reservación en un hotelito. Creo que es un hotel, unas cabañas. La verdad no conozco muy bien, pero ya las vamos a mostrar. Para pasar de sábado a domingo. Ahí en el Valle de Guadalupe. Se veía muy bonito así en internet. Entonces hicimos una reservación. Y vamos a pasar allá una noche. Y a ver. A ver qué show. Pero nos vamos a ir. Yo creo que más tarde. Ya que descansemos. Ya que estemos más recuperados. Porque el entrenamiento de hoy, la neta, para mí estuvo full. Estuvo durísimo. Y Anto también seguramente le dio duro. Le tocó clima complicado. Y bueno, así hasta ahora. Mientras ahorita andamos haciendo la comida. Vamos a gustar a Anto. Muy chistoso. Quédate, muy chistoso. Ni me asustaste. ¿Qué pasó? Te va a ir bien mal. ¿Por qué? Sí me asustaste, Daniel. Hasta de hecho... ¿Estás llorando? No, no estoy llorando. Ya, no me pongas más atención. Oye, no estoy llorando. ¿Quién llorando? Pero me está regresando el pulso. El azúcar, güey. Se me bajó todo. Ahí viene esa. Ahí sí. Oye. Uy, me asustaste de verdad. Me siento inaguada. Lo siento mucho. A veces se me sale. Romario. Me asustaste. Sí, bueno. Vamos a enseñarle directamente y súper cerca de ustedes. Cómo vamos a hacer un pastel de plátano. Así. Delicioso. Rico. Fácil de realizar para que ustedes lo hagan. Otro tip más en la cocina de Danto Chef. Para que vayan apuntando. Vamos a hacerlo. A veces tengo aquí una presa. O sea, cuando Danto se pone ya sus leggings de cebra, es que algo está lista, pues. Está lista. Algo va a pasar, algo perro, sí. Sí, exacto. Eso es la señal de que algo cool va a ser. La cebra señal. Esa es la cebra señal de que algo cool va a pasar. Anda bien rayado, pues. Decía, 150 gramos de mascabado. No le vamos a poner 150. No le vamos a poner nada más 30 o 50. O sea, un poco de azúcar. Pero no necesitamos que sepa así. Es que, exactamente. Es que Danto cuida mucho todo lo que es la parte feed de la alimentación. Entonces ella va a ser un pan de plátano buenísimo, pero healthy. O sea, para que todo el mundo la pueda comer. O sea, medio healthy. Hay que ponerle medio healthy. Porque si fuera healthy, pues hubiera sido como de avena y así. Pero ella... Bueno, medio healthy. Medio healthy. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero, es mantequilla. Pues son de 89 gramos. 80. Si crees que con eso se va a armar, órale. Pues por mí, con eso. Ey, tú en este... Yo voy a seguir ahorita tus indicaciones. Antes se va a encargarte de todo. Vamos a comenzar ya. ¿Estás viendo brazo? Ay, mucho. Ay, ya te creció. No más. Me gasté todas mis energías en entrenar y ahora me tienes haciendo esto. Me dolió el brazo. Qué padre suena. Bueno, no has explicado los pasos. Ok. Primer paso. Cuatro huevos. Un, dos, tres, cuatro. En un recipiente para poder batir, obviamente. Después del azúcar. Después le echamos un poquito de azúcar. ¿Cuánto es? Decía en la receta 150 gramos, pero nosotros solo ocupamos... Azúcar morena. 50. 50 gramos. Guapa. Y luego... Batimos. Batimos. Pasenme la batedora, por favor. Pasenme la batedora. Gracias. No más, chequen la técnica. Para que la gente vea bien cómo está todo el business. Cómo se ve todo. Así, no más. Miren, no más. Van a hacer ustedes un poquito de brazo. Está bien. No se preocupen. Lo van a tener así en parte. ¿Qué sigue, amor? La mantequilla la vamos a volver a derretir. Hay que derretir la mantequilla un poquito porque... No, no, no. La derretimos, pero como está siendo demasiado frío, o sea, se congeló súper rápido. Chequenme. ¿Cómo es posible? Pasenme la mantequilla. Sí. Esta cosa yo no la veo sólida. Digo, yo no la veo líquida, pero bueno. Ahí está, bebé. Es que no se está revolviendo porque como no está líquida, pues no se va a revolver. Pero bueno, vamos a hacer... Vamos a hacer milagros aquí. Voy a hacer un chorrito de vainilla. Un chorrito de vainilla. Bien, muy bien. Aplicamos la técnica del toque. Mira. Pues es un toquecito, ¿no? Mi amor, es que no lo estoy... Que estamos haciendo muy bien, sí. Usted déjese llevar. Bártelo bien. Lo batimos bien. Es que así no. A ver, ¿cómo pues? Enséñame. Mi amor, o sea, ¿cómo? Sí, no, no. Es que todo fue adreire para que ella lo hiciera todo al final, ¿sabes? Mía. ¿Te acordás? Ese es mío. Y aquí sale el acento, bebé. Es lo que estoy viendo aquí. Este es el acento. A ver, tenemos 200 gramos de harina. De trigo. No me cambie el tema. Aquí. Y le vamos a hacer una cucharadita. Aplicándole el toque, ¿eh? Una cucharada. El toque. De polvo para hornear. No sé si es todo. No sé si es de todo. Ah, ya estamos aquí improvisando, amor. No manches. Sí, estamos improvisando. Pues no sé. No, Daniel y yo no somos cocineros, mi amor. Pero si nos sale. Si nos sale este pan de plátano. Yo solamente sigo mezclando. Ahora vamos a mezclar la receta, el plátano. Le ponemos el toque secreto, el plátano al pan de plátano, cosa que nadie sabía hasta que ahorita nosotros lo estamos relevando, ¿no? ¿No? Revelando, quise decirlo. ¿Este es sal? Lo checamos. Sí, debe de ser sal. Igual para asegurarnos, dale una probadita, ¿no? Bueno, le echamos una pizca de sal para que los sabores se intensifiquen. ¿Ya le puedo echar el ingrediente secreto? Sí. Le echamos el ingrediente secreto, un poquito de plátano machacado. Es importante que recordemos que los ingredientes sólidos van con los sólidos y los líquidos van con los líquidos. Tips de la Danto Chef. Son tips que no van a encontrar en otro lugar, ¿eh? O sea, de verdad. No, jamás. Ustedes pueden buscarlo en cualquier parte y no lo van a encontrar. Por ningún lugar. Por ningún lugar. Jamás. En su vida. Ok, ¿qué estamos haciendo, pues? Se lo echamos ya, le echamos ya. Se lo echamos. Y te acuerdas de batirlo bien, ¿sale? Sí. Yo estoy hecho el olino. Aplíquenle la técnica del toque, ¿no? Toque, toque, toque. Así nomás. Y le echamos el... Y el lugar que sí nos va a salir. El toque completo, ¿eh? Nos va a salir. ¿Será que no sale? ¿O será que no nos sale? Le veo mucha pinta que sí nos va a salir. Claro, que no va a salir. Voy a mostrarles la mezcla. Vean eso. Ahí va, ¿eh? Ya hay que echarlo. Ya hay que echarlo, me dice. También tenemos nueces. Pero esos hay que machacarlos también, ¿no? No, así. ¿Así, mero? O sea, como que así. 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 Como que así es la técnica. Pues es que con esas garras de Wolverine... ¡Ay, que me respetes! ¡Wow! Quedó perfecto la medida, ¿eh? Echamos lo que le hace falta. Comiéndose la mercancía antes de que se termine el pastel. No, la estaba probando, pero si no, estaban muy aguadas. Ya vi que no. Y ya con eso ya lo ponemos al horno. Ok. Chequen nomás. Muy bien. Perfecto. Eso es todo. Ya casi terminamos. ¡Eres un gran chef! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, pues ahora hay que esperar cuántos minutos. Le ponemos exactamente... Medio hora. 30 minutos. Ponemos el temporizador. Y corre tiempo. Como nota, creo que faltando 10 minutos lo vamos a tapar. ¿Por qué? No es al revés. No es primero se tape, faltando 10 lo destapas. Ah, no sé. Esa es muy buena pregunta, ¿eh? Bueno, pues ya estamos cambiaditos, listos, ahorita, porque nos vamos a ir al Valle Guadalupe rapidísimo. Ya está también preparado el pan de plátano. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si funcionó o no. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¡Qué show! ¿Ya está el pan de plátano o qué? El pan de plátano, sí, ya está. Sí, a ver, seanlos. Tienen que saber que faltando 15 minutos lo tapamos con papel aluminio. Ok. Para que no se quemara demasiado. Ok, perfecto. Según la experiencia del chef Daniel y la mía, claro está. Que eso vale mucho, ¿eh? Eso vale bastante. A ver, dos, tres. ¡Tarán! ¡Oh! Oye, se ve lindo, ¿eh? Y toda la casa huele delicioso. Fíjese la mamá de Daniel que sí nos quedó bien por el aspecto. Por lo menos apariencia. Dice que sí se ve bien. ¿Lo probamos? Pues sí. Pero, o sea, que sea una probada así súper mágica. Dale, pues. Ok, primero tú. Con el tenor, directo. O sea, solo por ser la primera probada, directo. Vale, pues. Ok, ahí va, ¿eh? Quiero un pedacillo medio grande. Sensaciones ahorita, o sea... No, 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 velo, velo, que está esponjoso. ¿Sí? Velo. Es lo que te iba a preguntar, que cómo... Uh, ok. Ah, la bestia, o sea... Sí, velo. ¿Está muy bueno? ¿Está bueno o es compromiso? No, no, está bueno. A ver, a plátano, es lo bueno. Punto. A ver, yo, a ver, yo. A ver. Sí está bueno, ¿eh? No está bueno, mi amor. Delicioso. Está buenísimo. Delicioso. Prueba superada. Ya compartimos todo lo que tienen que hacer para hacer un pan de plátano. Súper rápido e improvisado. A puras sensaciones. Nos quedó súper bien. Lo importante fue que la harina era muy buena harina. O sea, que no vamos a sentir tanta culpa. Al menos yo. No le echamos tanta azúcar. A mí no me importa mucho, la neta. Y no tanta mantequilla tampoco. O sea, estuvo bastante bien. Es medio fit, medio fit. Con eso es suficiente. Bueno, ahora sí, vámonos. Listo. Puga. Puga. Ahora sí, nos vamos a ir al Vallecito, al Begualupe. No sé exactamente dónde está el lugarcito, pero creo que sí podemos llegar. Está con unos 30 o 40 minutos más o menos. Espero que lleguemos. Entonces, tenemos agua. Tenemos buena música, por supuesto. Una manzana, unas galletas. Amor. Exactamente, entonces. Entonces, sí llegamos. Llegamos porque llegamos. Puga.